¡Suscríbete! Usted me consultó si tenemos que hacer lo que usted llama la doble inversión para seguir buscando proyectos. Así es. Y creo que esa pregunta, a la cual no voy a eludir, porque usted sabe que yo no eludo nada. No, no. Total. Igual la semana pasada la eludió bien. ¿Cuál? Cuando me dijo todavía que era Valterne y River. Ahora estamos en el Terno, la puedo eludir. En el flop sí pudo verla el vídeo. El Terno y el River no la apuntó. Lo que pasa es que no quería mezclarlo. Está muy bien. Pero además por la respuesta que le voy a dar, se va a dar cuenta que no es una respuesta elusiva. Ya la sé, la respuesta. Ya la sabes. Ya la sé, la que me dijo en el corte. No sé cuál le dije en el corte. La gente va a ver. Mire, hay un libro que es muy, muy importante, que es el de Professional Limit Holden Poker de... Bueno, no voy a acordar. De Prometo Acordar. Que es uno de los libros realmente muy interesantes. que dice por allí que la palabra fundamental en el póker es depende. Y lo dice con todas las letras. Claro. Cuando usted me pregunta algo, por lo menos a mí, yo siempre le voy a decir depende. Claro. Por dos motivos. Primero, porque como bien dicen estos jugadores que saben mucho de póker, la principal palabra en el póker es depende. Y segundo, porque como yo no sé tanto, para mí siempre es depende. Entonces, sea como fuere, es depende. Cuando alguien... Y esto me parece interesante, y quizá más interesante que lo específico de las características del tono, que le voy a contestar. Por favor. Bueno, este, se habla mucho, y se lee mucho, y se escribe mucho en el póker respecto de cómo son las cosas. O, bueno, ya hablamos muchas veces, fórmulas, recetas, qué hacer, cómo hacer. En el póker la palabra es depende. No es, se puede o se debe hacer esto. Nunca hay una situación igual a otra. Por los escenarios. Los escenarios son innumerables. En el ajedrez, el escenario es estático y son muchísimos, pero el escenario se conoce. Ya alguien transitó por ese escenario. Entonces, se sabe lo que hay que hacer. En el póker, los escenarios son tantos, que es imposible haber transitado exactamente ese. Una misma mano es diferente si estoy en la posición 4 o en la posición 5, y según la cantidad de jugadores que hayas, o si es un torneo, si es calle, etc. Entonces, nadie que me diga, por Facebook, la semana pasada me dije, alguien me consultó. Profe, ¿cómo juego JJ? Jota, jueguelo como pueda. Como quiera. Como quiera. Como quiera. Como quiera. Para hacer tal cosa es imposible. Depende. Depende. No hay otra. Entonces, usted me pregunta, ¿tengo que hacer una doble inversión, tanto en el flop como en el turn, para seguir buscando un proyecto? La respuesta es muy fácil. Depende. Depende, claro. Depende de qué. Depende de cuánto le cueste. Porque en el póker no hay posibilidades de definir si hay que hacer esta jugada o no. Pero hay conceptos, es un juego matemático. Depende de si la inversión es adecuada al riesgo y a la recompensa. Esto es como, ¿le compro hasta la acción? Y mire, analice si la proyección del valor que usted tiene que poner y la probabilidad de que suba y cuánto suba es interesante y entonces lo apostáralo. En esto pasa lo mismo. Si usted tiene un draw en el proyecto, en el flop tiene el doble de probabilidades de lograr la concreción que en el turn. Y si pagó es porque usted hizo sus cálculos. En el turn, haga de vuelta sus cálculos de nuevo, porque tiene mucho menos probabilidad de lograrlo, pero tiene mucho más pozo. Y hay que ver cuál es la inversión que le propone. La relación también con el stack que uno tiene. No, claro. Y además, ¿cuánto es lo que le propone? Si usted tiene un draw, tiene que pagar lo menos posible para buscarlo. Y justamente, como dijimos antes, esta no es una etapa para tibios, los buenos jugadores, cuando hay proyecciones de posibles draws, lo que van a hacer es tratar de que usted no vaya a buscarlo. Ya el pozo es lo suficientemente grande, entonces seguramente le van a hacer una apuesta tal que los números no le cierren. Es decir, que las probabilidades, como decimos habitualmente, las potots no le cierren. Es decir, las probabilidades que tengan sean menores, mucho menores a lo que es la inversión respecto de la recompensa. Todas las acciones o jugadas en el póker dependen de eso. Y dependen de la lectura que hagamos de lo que tiene el otro. Claro, que es fundamental. Y uno de los temas que muchas veces se tratan específicamente respecto del turn es el del all-in. El all-in en el turn. Y también esto se lee y se discute mucho respecto del all-in en el river. El all-in es jugarnos todo, para los que no conocen demasiado. El all-in es apostar todo lo que tener. Y el all-in, que es una jugada muy agresiva, muy lenta, porque poner todo en juego, algunas veces es muy interesante. Si es para sacar valor y estamos con nuestro juego mayor, seguro, e imaginamos que el otro va a pagar, o es terriblemente riesgosa. Entonces, y además, como siempre, depende si es cash o si es torneo. Si es cash, compraremos plata de vuelta, volveremos a casa sin plata, nos gritará nuestra mujer, punto. Eso es todo el problema. Pero si salimos, si lo hacemos en un torneo, quedamos fuera de la copa, es más arriesgado. Es mucho más fácil decidir un all-in pre-flop que decidirlo en el flop, en el turn y en el rival. Cuanto más avanzan las etapas, más difícil es decidir o hacer un all-in y que sea persuasivo para que el otro no pague y llevan a la plata. Yo pensaba eso, digo, a medida que nos vamos acercando al final, es menos dinero que el otro va a tener que invertir al momento de jugar con nosotros. Más pozo para ganar y más información. Claro, exacto. Entonces, en el turn es mucho más difícil jugar con el all-in. Yo diría que casi es imposible, o no debería, por todo esto que hemos nombrado, y porque si lo hacemos, las motivaciones o las razones, las causas pueden ser dos. O que querramos sacar todo el valor posible, ganar todo lo posible, con lo cual si ponemos todo ya en el river, no nos queda nada, una nueva etapa para poner, y le estamos poniendo un precio muy caro al otro para buscar un naipe que no le va a servir, porque nosotros ya sabemos que no le va a servir. Y la otra razón es que sea un blef. Un blef all-in en el turn es cochería seguro. Claro. Es decir, llame al servicio fúnebre porque si le pagó, si le pagó es porque comúnmente se dice, si te pagó te ganó. Claro. Entonces, este, all-in en el turn, muy difícil. Es una etapa que no es para tibios, es una etapa para concretar, pero el all-in en el turn es muy raro que se den situaciones en las que sea conveniente. Bien. Bueno, gracias. Hay más, pero bueno, seguimos con el river a la próxima. Ah, tenemos que completar el 100%. Sí, sí, ya que estamos. Perfecto. La semana que viene, entonces, el día miércoles, en la columna del Profelito, vamos a estar completando, hablamos del pre-flop hace un tiempo atrás, el flop la semana pasada, el turn en el día de hoy. Y bueno, obviamente, como bien lo dijo el profe, el miércoles próximo vamos a estar concretando el 100% de las cartas comunitarias y que me imagino que es más complicado, ¿no? O no. Tiene lo suyo, como todo. Tiene lo suyo. Depende. Ahí está, esa es la respuesta. Pero se imagina el clima que toda esta semana va a tener la gente que no sabe. Es como para decir, ¿qué iba a pasar en el... Es una novela. Sí. Es maravilloso lo que hemos hecho. Pero se casará o no, lo vamos a saber, amigos, el miércoles próximo. Gracias, profe, como siempre. Gracias a ustedes. Recuerden, amigos, www.pensarpoker.com. Es la página del Profelito Back donde pueden entrar y obviamente consumir absolutamente toda la información que tiene el Profelito Back ahí para compartir con todos nosotros. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nosotros nos retiramos por el día de hoy. Mañana, como siempre, a partir de las 20.30, por la pantalla de PSMAS. Con esto queremos llamar Pokeres por Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!